El olor a quemado es impresionante Adentro está super prendido, hay un montón de juguetes tirados en el piso El paso está un poco inestable porque se cae todo el pecho Vamos a estar hasta poder controlarlo totalmente Han llegado varios camiones con agua desde distintos municipios Estamos viendo aquí como hacen los bomberos Tienen que recursearse con camiones cisterna porque la presión del agua no es suficiente Un incendio controlado gracias a la acción valerosa de más de 300 bomberos Que sin embargo como desde hace 20 años como desde siempre Tienen que lidiar con una presión de agua realmente desastrosa Una presión de agua que les impide combatir los incendios innumerables Que se dan en Lima más rápidamente Tenemos 325 bomberos, 58 unidades De estas, 19 son camiones contra incendios 5 ambulancias, 12 unidades de copes, 12 cisternas, 5 unidades auxiliares 4 escalas telescópicas y el puesto de comando que se queda acá Y el problema del agua siempre con un enemigo Siempre, siempre El tema de la presión, pues estamos trabajando en eso ahorita Pero eso no ha cambiado en 20 años Algunas cosas tardan en cambiar, ¿no? Pero me refiero a ustedes, ¿se arriesgan su vida Cuando las autoridades no han sido capaces en 20 años De ponerse de acuerdo para poder mejorar la presión de agua En caso de emergencia? Es complicado, depende de las autoridades Del estado en sí, de poder dar la garantía Para casos como estos, que nadie los quiere Cuando ocurrió lo de Mesa Redonda Inusualmente estaba justo viniendo a Mesa Redonda Eso fue cuando tenía 11 años ¿Y qué te parece que la presión del agua sea casi la misma? Sí, bueno, es un tema constante Que siempre falta presión de agua, ¿no? Y es porque la red de caudales de Lima Está como que cruzada, por así decirlo Y expone su vida a pesar de ello, también, ustedes Es parte de la vocación de ser bombero, ¿no? Todos llegamos sabiendo a qué nos exponíamos Y con la misma vocación de dar hasta la vida por el próximo Tenías 8 años igual que él con lo de Mesa Redonda Y la presión de agua es casi la misma Sí, es un problema constante, ¿no? Como lo dijo mi compañero Debe haber mucho más interés en parte de las autoridades Es complicado Es complicado porque al momento de atender las emergencias Nosotros tenemos muchas dificultades Pero a pesar de todo estamos ahí dispuestos a atenderlas, ¿no? Siempre, siempre estamos dando el 100% Desde dentro esta súper Parece, no sé, un laberinto Las, las, las galerías están súper llenas de, 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 sobre todo De puestos inflamables que están, que son muy, este periodo almacenes llenos almacenes y están súper así como que no llenos de productos de juguetes pirotecnia también creo que hay por dentro se ha formado eso también y vas a volver a entrar y en un rato más entonces hemos llegado de segunda máquina segunda máquina o sea a toque hemos llegado con la unidad escala 10 que es la unidad que está trabajando acá ahorita hay una pregunta clave que nos hacemos todos los peruanos en la siguiente por qué no funciona la presión de agua porque la presión de agua aún en lugares de alto riesgo como este mesa redonda es tan baja así es escuché al encargado de sedapal que decía que no podía aumentar la el caudal la presión con temas de que podía haber algunas roturas de tuberías y tendrían que levantarlo de manera gradual y para esto estaba mandando cisternas de varios sitios creo que han llegado hasta las 8 hasta cerca de la noche habían llegado cuatro cisternas de sedapal de diferentes lugares y iban a aumentar la cara pero eso solamente eso es no es lo mejor en absoluto y es así es definitivamente eso no es lo mejor este en esta zona debería haber buen caudal de de agua tubería podría colapsar por eso hay una falla sistémica de combate incendios en la capital del perú definitivamente definitivamente eso es muy cierto y en una zona donde es altamente concurrida y vemos esterificaciones y muchas veces almacenes acá de plástico de diferentes materiales ese es el problema como no puede haber un acuerdo político para poder que para poderle facilitar la vida a ustedes los bomberos que tienen que pagar todas las negligencias bueno ya eso depende ya de la municipalidad de lima defensa civil de las autoridades correspondientes para que nos brinden el apoyo correspondiente en estas emergencias en estas grandes emergencias que es lo que no ha cambiado en 20 años no ha cambiado que bueno en estos casos emergencias yo creo que estas edificaciones deberían tener un control un sistema de control de incendios y eso no lo tienen vamos a ver cómo está la situación en torno al incendio de mesa redonda han llegado varios camiones con agua el tema del agua para terminar es algo contra lo cual ustedes siempre tienen que luchar así en diferentes zonas tenemos siempre dificultad de agua por eso que tenemos que desplazar varias unidades tenemos que desplazar unidades cisternas de la municipalidad en pleno siglo 21 mucha rabia que ustedes arriesguen su vida cuando las autoridades no han sido capaces de solucionar la presión del agua y bueno vivíamos con eso esa redonda o esta parte de lima es solamente un punto a tratar pero es algo que se da en toda la ciudad y en todo el país esta parte de la ciudad se llamó a la ciudad se llamó a la segunda ciudad y en la ciudad se llamó a la ciudad la ciudad de Carmen Aduncia ellos